hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo un vídeo bastante corto y se trata sobre las ofertas de contraportada de los catálogos en esta ocasión la que les traigo es la de la campaña 26 de arabella en la cual pues luce en la portada esta cantante y actriz talia zodí que lanza pues una nueva línea de cosméticos y productos para el cuidado del cabello y de la piel y pues vienen varias cositas como lo que son unas mascarillas crema champú pero ahorita exclusivamente les voy a compartir sobre lo que viene siendo la oferta de contraportada que son estas perforadoras para este pues precisamente para eso para perforar y hacer así tipo de figuritas miren como tipo confeti pero no es el clásico confeti de rueditas sino con diseños divertidos para los pequeños y también para los que no somos tan pequeños y vienen un súper precio de tan sólo 14 pesos cada uno siempre y cuando adquieramos un producto o un paquete de algún este de alguna línea de productos de la página 2 a 307 o sea prácticamente de todo el catálogo que quiere decir que si yo quiero estos cuatro productitos estas cuatro perforadoras que son en diseño de corazón la otra son unas medias lunas la otra es una notita musical y la otra es de estrellitas entonces si quiero obtener las cuatro perforadoras en el precio de 14 pesos tengo que adquirir cuatro productos de el catálogo para que se me respete este precio o sin promoción la encontramos en 30 pesos cada una vale recordar que en algunos unboxings atrás les estuve compartiendo unas compritas de estos productos que no fueron de manera personal me las estuvieron solicitando vienen pequeñitas y vienen de 3.5 centímetros por 3.2 y pues son de plástico y metal pero en aquella ocasión estaban en promoción en 20 pesos cada una entonces estaban bien aquí sin promoción vienen en 30 pesos es su precio regular por decirlo así y pues ahorita la verdad es que está súper bien en 14 pesos y pues como les digo si quieren este aprovechar tienen que comprar ya sea cualquier producto individual o en algún set porque por ejemplo si adquieren algún set como lo que viene siendo este de fragancias de tormenta se adquieren un set pues van a poder adquirir uno pero si lo compran de manera individual una fragancia en algún producto de para la cocina no importa qué producto siempre y cuando pues adquieramos cuatro productos se nos va a respetar este precio de 14 pesos y pues qué piensan ustedes de esta promoción hermosuras ya han adquirido estos productos los recomiendan o no los recomiendan déjenoslo saber en los comentarios para que las personitas que entran a ver ahí de repente a ver qué comentan yo soy algunas de esas personas que cuando voy a ver algún vídeo un contenido siempre ando mirando los comentarios a ver qué tal este qué tal opinan qué piensan sobre cuando están ahí mostrando algún producto verdad hay su opinión personal y pues ya me voy formando una una este conclusión por ahí me voy formando una idea de que si quiero adquirirlo o no y pues igual manera ustedes ahí déjenoslo saber en los comentarios que por mi parte como les digo se ven muy coquetas se ven muy bonitas los colores están muy divertidos y pues podemos utilizarlos en hojitas de esas de que son de tamaño carta o en un es que es por lo general en lo más común para que corte porque ya cartulina todo eso es un poquito más grueso pero este las hojitas de colores de tamaño carta que venden ahí en la papelería verdad este podemos crear ahí miren varios confeti divertido para hacer decoraciones en las libretas una agenda pues ya la imaginación es lo que cuenta y ya sabrán ustedes qué hacer con ellas pero están muy padres estas perforadoras que dice que es para niños pero es que también las que no somos niños y nos gustan las decoraciones podemos utilizarlas y pues esto sería todo hermosuras fue un vídeo bastante corto solamente para compartirles esta promoción de contraportada del catálogo de arabe la que por lo general como les mencionó son ofertas que son como que las mejores ofertas de los catálogos las que encontramos en la contraportada entonces aquí se las voy a estar compartiendo conforme yo las vaya obteniendo recuerden campaña 26 de el catálogo de arabe la 14 pesos cada una de las perforadoras siempre y cuando adquiramos un producto de todo el catálogo y pues esto sería todo hermosura nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye